Bienvenidos a mi canal, yo soy Nayche y en esta ocasión les traigo un recorrido por una nueva tienda aquí en Ciudad de México donde van a encontrar muchísima bisutería de fantasía a precio de mayoreo para hacer negocio o para uso personal aquí les dejo esta nueva opción para ustedes y pues la tienda se llama Lemon y venden bisutería y ropa de dama mayoreo y menudeo la ubicación es en Leona Vicario número 12 en el local G aquí en la colonia centro de la Ciudad de México el número de whatsapp para hacer pedido va a estar apareciendo aquí en pantalla para que ustedes los contacten hacen envíos a todo México a partir de mil pesos pero la venta es por paquete cerrado aquí en tienda el mayoreo es a partir de tres piezas surtidas y pues tienen modelos muy bonitos, muy de temporada así es que acompáñenme a este recorrido y por favor si los visitan o hacen pedido no olviden mencionar que vienen de parte de Nayechem miren aquí la van a encontrar aquí esa calle que cruza por allá es donde pasa el metrobús y todavía no sé si sea República de Venezuela o ya sea Miguel Alemán pero pues esto es Leona Vicario y lo que está de este lado es la calle de San Antonio Tomatlán está muy fácil de llegar y pues la tienda la van a ubicar muy fácilmente vean ahí está el nombre de la tienda manejan lo que es ropa de dama que tienen este tipo de ropa de dama y manejan todo lo que es bisutería es bisutería de fantasía pero los modelos que les voy a mostrar están muy padres yo no los he visto en otros lados y pues ahorita vamos a comenzar con el recorrido a ellos los encuentras aquí en un horario de lunes a sábado de las 9 a las 5 de la tarde para que vengan a visitarlos hacen envíos a toda la república a partir de mil pesos formas de pago aquí en tienda es con efectivo y transferencia a partir de mil pesos también pero vean las bellezas que van a encontrar aquí miren estos paquetitos de anillos vienen de esta forma les digo que es bisutería de fantasía pero tienen muy buenos diseños miren por ejemplo estos son de toda la mano estas bellezas yo las vi y me encantaron y por eso las pasé grabar aquí aunque manejan ropa me voy a centrar más en la joyería que es lo que les quiero mostrar ahorita porque sé que van a estar buscando muchos diseños o regalitos o piezas de este estilo para ahorita todo lo que es el 10 de mayo o para cualquier ocasión pero bueno yo les estoy dando aquí la información para que ustedes vengan a visitarlos chequen el material, la calidad y pues aquí en tienda el mayoreo es a partir de tres piezas puede ser surtido de toda la tienda o sea me refiero a joyería puedes llevarte unos anillos puedes llevarte un collar puedes llevarte unos aretes y que sean tres piezas ya es tu mayoreo y para envíos es a partir de mil pesos pero para envíos solamente te envían por paquete un paquete que ahorita les voy a enseñar miren vean todos los anillos tienen un costo de 30 y de 35 de la parte de hasta acá arriba que por ejemplo los de acá arriba vienen así miren vienen así digo espero que se alcance a apreciar por más que nada este detalle de la bolsita pero trae muy buena presentación los tienen en tonos dorados y en tonos plata miren y los diseños se me hacen padrísimos a mí me encantaron cuando los vi dije no puedo perder la oportunidad de grabarles a esta tienda Lemon o Lemon porque tiene cosas muy bonitas miren todos estos que les estoy mostrando tienen un costo de 30 recuerden igual verificar los precios aquí en tienda porque pues hay muchos modelos y de hecho ahorita están acomodando mercancía nueva que les acaba de llegar miren por ahí tienen muchísima mercancía nueva por eso también pues ahorita no pueden darnos la atención como al 100% pero pues sí todo esto es bisutería de fantasía miren están bien bonitos los modelos que manejan tienen tanto de colores como puros dorados como puros platas y pues de aquí de la presentación miren de varias piezas miren aquí está este espero que alcance a apreciar la cámara porque a veces no se alcanza a ver miren tienen tonos así de esto y pues son muchos modelos de anillos por acá tienen estos que son brazaletes miren de mariposita estos que precio tienen 180 así la cajita como la ven y por pieza ese solo por caja ok miren todo lo que ven aquí solamente se vende por caja por ejemplo los anillos 220 miren 220 así esto que ven aquí solamente se vende por caja y tiene varios precios miren estos tienen un costo de 180 pero vean qué belleza tienen muchos modelos para que vengan a visitarlos no olviden mencionar que vienen de parte de Nayeche cuando los visiten para que ustedes pues vean y aprecien por ustedes mismos recuerden que yo aquí les dejo la recomendación ya de ustedes depende si les gusta si les sirve si les salió bien en su negocio si se les está vendiendo pero tiene muchísimo por acá veo que tienen estas que son unas cajas más grandes de productos miren por ejemplo estas veo que traen 36 piezas pero estas estas qué precio tienen 2.40 miren esta me dicen que tiene un costo de 240 pesos y trae 3, 6, 9, 10 3, 6, 9 creo que trae 100 piezas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sí trae 100 piezas y todas son de diferente sí todas son de diferente medida veo que trae 13 14 15 12 me parece también no trae 13 trae 14 y trae 15 de tallas y pues hay varios por acá tienen también esta que es de este tipo de joyería miren traen los aretes y trae el collarcito vienen varios diseños también vienen así de mariposa también ahorita les voy a conseguir los precios y estas todas ok miren todas estas tienen un costo de 35 pesos tienen bastantes modelos y todas vienen con sus adjetitos miren por acá tienen también de llavecita tienen de corazoncito en 35 pesos recuerden que aquí el mayoreo en tienda pues es de 3 piezas miren los corazones qué bellenas miren elefantes mariposas ojitos 35 pesos y por acá tienen estos otros modelos que son pues más sencillos estos no traen aretes también tienen mariposas tienen esos pescaditos tienen girasoles mariposas tienen me parece que esta es este libélula mariposita y los que están de este lado 15 pesos miren 15 pesitos todos estos que ven aquí lo tienen también en color plata recuerden que la bisutería de fantasía pues es más sencilla esta a veces no dura tanto pero vamos a probar esta a ver qué tanta duración tiene yo ya llevo algunas piezas que voy a estar usando también para darles alguna recomendación pero miren 15 pesos tienen coronitas también y todos tus aretes que tienes aquí de pedrería 18 miren estas bellezas tienen un costo de 18 pesos ahorita ahorita también para la temporada de grabaciones para algún evento que vayas a ir y no quieres gastar tanto pues aquí en 18 pesitos el pack te puedes llevar miren esos corazones preciosos son grandes aquí a lo mejor en la cámara ustedes los ven pequeños pero es un arete grande 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 18 pesitos miren por acá tienen todavía más modelos de anillos y tienen brazaletes estos están muy padres todo lo que ven aquí abajo por paquete solamente lo venden por paquete y estas 100 pesos miren en 100 pesos y trae 12 piezas se me hace muy bonito tienen varios modelos recuerden verificar los precios de cada producto en tienda porque van cambiando precios y van cambiando también modelos de anillos por acá tenemos estos me parece que son varias piezas o a ver vamos a ver son 3 6 9 estos que precio tienen 72 el que viene de 12 y 70 el que viene de 12 ok miren 72 el que viene de doble color y 70 el que viene de un color tienen muy muy bonitos colores y déjenme ver cuántas piezas trae 1 2 3 cuántas piezas trae 12 ok 12 piezas miren los tonos están bellísimos brillan bastante estas son como las que yo traigo aquí miren solo que estas yo las compré en otro lado sueltas y aquí te las van a vender solamente por paquetito y los colores están muy bonitos miren tienen también en negro tienen en dorado en plata plata con azul 72 pesos y 70 la que es de un solo color cada bolsita trae 12 piezas y por acá veo que tienen esta que es doble miren y triple también miren acá tienen más aretes también y estas de aquí amiga miren estas están en 20 pesos tienen varios también tono dorado y tono en plata y por acá tienen varios modelos de aretes que ahorita están mucho en tendencia miren estos corazones yo ya llevo unos de estos que se ven padrísimos estos ahorita se están usando muchísimo tienen también así y los tienen en varios tonos prácticamente miren qué bonito los los aretes de aquí en cuánto están este vale 15 15 pero es que hay varios precios 15 15 estos y estos 15 ok y todo lo que es dorado de 20 a 25 de 20 a 25 miren aquí está el arete de gota las arracadas también miren así todo esto es fantasía miren hay así de marcas todos estos modelos que venden aquí son de 20 a 25 pesos para que verifiquen pues aquí entienda los precios voy a hacer la toma lo más dentro que pueda para que alcancen a precio bien porque luego me dicen que voy muy rápido pero es que no me doy cuenta miren aquí hay otro modelo vean también tiene aquí con perlitas tienen arracaditas de corazones miren no se alcanza a apreciar bien pero aquí tienen arracaditas así muy bonitas y si tú haces pedido para envío solamente te venden así miren así por el paquete cerrado es como te va a llegar y pues es un solo modelo también recuerden que pueden mandar a sus comisionistas favoritos a que hagan sus compras por ustedes miren tienen muchas modelos tienen estos que también ahorita se están usando miren la manita de Fátima tienen así de perlas también tienen en tonos plata estrellitas las florecitas mis favoritos fueron sin duda los corazones estos de aquí que precio tienen amiga los que traen como detallitos de colores con las de pandora sí con la listita todos estos de aquí que tienen colorcito 25 25 también y miren tienen mucha pedería tienen así de estrellita de mar y estas hojas que veo que ahorita también están mucho como que de moda recuerden recuerden que el mayoreo aquí en tiendas a partir de tres piezas y para envío solo por paquete cerrado tus pulseras tipo pandora 20 miren en 20 pesos tienen varios diseños y estas como brazaletes 25 25 esta es de acero todo lo que dice así en la etiqueta estén es de acero miren por acá tienen estas otras pulseras que son azul miren que belleza y estas amiga 35 miren 35 estas bellezas miren tienen todos estos aretitos que son como para si traes varias perforaciones en el oído tienen varios modelos en 25 pesos todo esto recuerden que sigue siendo de fantasía hay varios modelos muy padres miren por ejemplo estos de perlitas estos así con mucha pedrería vienen así tienen estos en color negro tienen muchísimos modelos para que vengan a visitarlos por favor no olviden mencionar que vienen de parte de Nayecher para tenerles más actualizaciones de esta tienda porque tienen modelos muy muy bonitos que la verdad yo no había visto en otras tiendas bisutería de fantasía pero así de preciosa y miren por acá tienen estos otros estos siguen siendo de 25 pesos hasta aquí de colorcito tienen también de estos y miren 35 estas bellezas y también tienen así con pedrería y ya de aquí de estos modelos nos pasamos a estos que son unos cartoncitos más grandes que los puedes usar como uno diario o para hacer negocio pues ya vendes por par estos en cuánto están también miren 35 pesos el cartoncito trae 6 pares y los modelos están muy bonitos miren y ya de ahí nos saltamos al otro tipo de cartoncito que es como para que uses uno diario estos también cuestan 35 si miren viene así de varios diseños por acá trae con colorcito también brilla bastante la pedrería de esta tienda miren por ejemplo están estos en 35 pesos también como para un detallito para la novia para la mamá miren estos que bellos por acá tienen más miren aquí hay muchos de 35 pesos aquí hay otros aretitos muy bonitos todo es de fantasía y pues de este tipo de aretes es toda 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 esta pared de pues varios modelos enormes para que chequen también por acá tienen más pulseritas miren de estas estas en qué precio están miren así vienen así 35 pesitos 35 y 35 pues es una pared muy grande miren muy muy grande pero vean quiero mostrarles estos corazones por acá tienen estos también miren qué belleza por acá tienen más estos también son de 35 de 40 vean estos ya son diseños de 40 pesos pero pues traen aretitos más este trae nueve pares me parece ajá nueve pares y están un poquito más grandes miren y por acá veo que tienen tiras también de aretes estas ya son todas del mismo miren de hoja de planetas cisne de rombo de moñito vean los tulipanes que ahorita van a estar mucho en tendencia también o están en tendencia más bien las tiras de aquí abajo en qué precio están 180 ok esta solamente se vende por docena y tiene un costo de 180 pesos miren pues tienen muchos muchos modelos de hecho les digo que ahorita están acomodando mucha mercancía y por acá tienen este tipo de aretitos que también luego buscan mucho miren de búhos de berlas así con mucha piedrita de mariposita de búhos miren de gatitos y pues así estos aquí qué precio tienen los de arriba 40 los de arriba 40 los 20 y los otros 30 los 20 y lo de arriba en 40 tienen muchos mercedes el de este lado tienen más así collarcitos muy bonitos tienen dobles tienen el plata estos de aquí qué precio tienen 30 y 35 30 y 35 miren tienen muchos muchos modelos miren la lunita que ya se llevaron bastantes miren de mariposita miren del ojito turco también vean esta de crucecita también se ve muy bonita tienen de libélula con los aretes de lunita por acá tienen más miren por acá tienen estas que son de inicial pero es el madre perra ya saben de aquí de 30 y 35 estos diseños de aquí también están en 35 miren qué bonitos y también tienen en plata miren por aquí por el centro tienen estos paquetitos que son de acero inoxidable y estos ya vienen armados te los venden así por un costo de 190 viene la almohadita y trae varios estilos miren por ejemplo estos vienen en rosa se me hace muy bien déjenme ver cuántas piezas trae son 2 4 6 8 10 son en negro vean por acá trae en verde también está muy padre el paquete recuerden que aquí en tienda el mayoreo es a partir de 3 piezas subidas de toda la tienda te puedes llevar unos aretes una pulsera un dije y ya es tu mayoreo y para envío solamente es por docena cerrada y es a partir de mil pesos hacen envíos a todo México para que se contacten con ellos al whatsapp que está apareciendo aquí en pantalla no olviden mencionar que vienen de parte de Naye Che cuando los visiten para tener las actualizaciones de esta tienda porque por lo menos lo que yo me doy cuenta es que esta es una nueva tienda que están traiendo ese tipo de mercancía porque manejan también ropa que ahorita les voy a dar un paneo de la visutería de fantasía es un muy buen producto a buen precio y con diseños que son novedosos miren tienen de manicosita tienen de estos de aquí muy padres como los que les acabo de mostrar de 30 y de 35 pesos vean esa plumita a mí me encantó algunas de aquí dicen que son de acero por ejemplo las que les mostré estas todas estas de aquí de paquete todo esto es de acero de acá todo es fantasía excepto lo que en la etiqueta diga esto es acero pero pues si están muy padres miren acá tienen en exhibición los anillos y recuerden que los anillos que están en caja todo eso se vende por caja no se vende por pieza pero si están muy bonitos los modelos les digo yo ya me llevo algunas piezas para probarlas para ver qué tanto dura y pues para decirles a ustedes miren aquí están todos los anillos que tienen en los cartoncitos pero para que ustedes lo vean por pieza miren por acá hay más y pues aquí están las pulseras para que vean como brillan brillan bastante lindos y miren los brazales y les digo que manejan pues todo este tipo de ropa también que más adelante se las estoy grabando ahorita lo que me quería enfocar mucho era más que nada en la joyería pero miren ahí está la tienda y toda 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 esta pared es lo que es de joyería o bisutería de fantasía espero que les haya gustado el recorrido por esta tienda no olviden regalarnos un like suscribirse a mi canal y yo los estaré viendo próximamente con un nuevo recorrido cuídense mucho y les mandemos muchísimos saludos